Con la evolución de los acontecimientos de los jóvenes en los últimos tiempos, yo creo que nada es exagerado, hicimos lo correcto. Le agradecemos a las instancias de gobierno, a las corporaciones policíacas, la rápida atención, porque esto nos permite a nosotros tener un diagnóstico. Igual al final puede ser que, como les digo, fue una ocurrencia, fue una broma pesada, o se pueden detectar problemas que pueden ser atendidos y resueltos con el paso del tiempo. Gracias.